A partir de hoy, ahora en una hora aproximadamente, vamos a producir un desvío acá en la zona de la rotonda de la intersección de la Circunvalación Oeste con el nuevo puente de ingreso a la zona del Ejército. Lo que es la rotonda del San Pablo, esos trabajos se van a hacer la semana que viene y ya nos vamos a encargar de avisarles a todos. Hoy lo que se va a hacer es hacer una nueva circulación de rotonda. Como esta rotonda que estamos viendo acá atrás mío, se va a cortar por cuanto hay que construir el terraplén de acceso al puente nuevo y esa rampa tiene aproximadamente 900 metros de desarrollo, por lo cual la rotonda actual se va a ver cortada por la construcción de ese terraplén. A partir de entonces de una hora, el nuevo circuito de rotonda se va a hacer a partir de la rama que sale, que uno ingresa cuando viene de San Lorenzo y quiere tomar por la Circunvalación Oeste. La gente va a tener que entrar por esa rama, seguir hasta encontrarse en la Circunvalación Oeste con el paso de la Plata Banda que ya se pavimentó para pasar hacia la zona de la rama que va hacia el centro. Queremos que la gente entienda que el que viene por rotonda es el que tiene prioridad de paso. Así es que todos los que vengan por Circunvalación Oeste van a tener que disminuir la velocidad, detener la marcha para que pasen los que vienen de oeste a este. Una vez que pasaron, ellos pueden ingresar a la rama y si quieren retomar para volver al lado de San Lorenzo, ya se han construido dos curvas de los dos lados de esta nueva rotonda, tanto del oeste como del este de la Circunvalación, para que los que quieran volver hacia San Lorenzo, por ejemplo, yo vengo del aeropuerto y quiero ir a San Lorenzo, voy a ingresar a la rama previo al paso de los vehículos que vienen de este a este, y luego voy a retomar la curva nueva que estamos haciendo, que hoy habilitamos ya la iluminación, para empalmar por 28 hacia la zona de San Lorenzo. Y de la misma forma, si alguien viene del centro y quiere ir a San Lorenzo, no tiene problema, va a pasar por el puente actual que se está construyendo y va a seguir por la 28. Pero si quiere retomar la Circunvalación Oeste para ir a la zona del aeropuerto, por ejemplo, a Cerrillos, va a entrar por la nueva curva que se ha hecho, que es lo que genera esta nueva rotonda, y va a empalmar por la Circunvalación Oeste. Ya tenemos todo preparado el dispositivo con la gente de la policía vial, con la gente de tránsito, empleados de la municipalidad, de la UTE, de la empresa constructora que tiene a cargo los trabajos, y personal nuestro de vialidad, para que la gente empiece a tomar idea de lo que es esta nueva circunvalación, esta nueva rotonda dentro de la Circunvalación, que se va a extender hasta fin de año. O sea, este sistema de nueva rotonda se va a extender a fin de año. Nosotros esperamos que en una semana la gente ya va a adoptar esta nueva forma de circular, se van a ir adaptando a esto, y bueno, sobre todo van a tener que disminuir la velocidad, ser muy prudentes, porque si no va a haber muchos problemas, tanto para la gente que está llevando a cabo la construcción, como para toda la gente en general.